En actividades de control y prevención del Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional, se ha realizado la captura en flagrancia de una persona y el allanamiento de una vivienda ubicada en el barrio Miraflores de Barranca Bermeja. La Policía Nacional, mediante su grupo Unidad Básica Criminal de Delitos Ambientales, UBI, y la Policía Ambiental y Ecológica, mediante orden judicial, logró el allanamiento y registro de una vivienda ubicada en el barrio Miraflores, el cual se evidenció en el sitio que había 29 especies, aves, canarios, congos y pericos, y así mismo, gran elemento para la fabricación de jaulas tramperas. Así mismo, se logra la captura de un ciudadano, el cual estaba inmerso en esta actividad de ilícito aprovechamiento a los recursos naturales, el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía Local de Barranca Bermeja, la Fiscalía de Alito Ambientales. Durante esta diligencia, se ha logrado la incautación de 29 aves silvestres de diferentes especies, 50 jaulas de alambre, dos sierras caladoras, una sierra de mesa, una pulidora, y rollos de alambre y madera. Y los elementos fueron dejados a disposición de la Corporación Autónoma de Santander CAS para su respectiva valoración de las aves. Y reubicación. Agradecer a la comunidad en general, así mismo, invitarlos para que, por favor, acudan a hacer las denuncias respectivas, teniendo en cuenta donde se está evidenciando este flagelo, estos delitos ambientales, con el fin de poder hacer los respectivos actos urgentes y, así mismo, proceder para lograr la captura de estas personas que se están lucrando monetariamente mediante la comercialización de fauna silvestre. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.